La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Cuando comienza a dañar su arpa y Leonelio se dispone a cantar Rosina, desde el interior de una celosía, sorprende a todos y es ella quien comienza a entonar, cobijada en el misterio de su estancia, la canción de Marinela que abre esta segunda parte. Gracias. 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 Es una canción intercolada que en la acción estética interpreta para sus clientes Marola en la taberna. Hoy los clientes de nuestra particular taberna lírica a quien Ana Isabel Serrano dedica esta que en la romanza son todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.